Bienvenidos al curso de cosmética de Laia Naturopatía. Este curso está pensado para profesionales de medicina natural y terapias naturales, para artesanos que tenéis laboratorios de cosmética natural y para simplemente aquellos que queréis haceros vuestros productos cosméticos en casa. En este curso vas a aprender a elaborar cremas faciales, cremas corporales, desodorantes, dentífricos, champús, jabones, en resumen todo tipo de cosmético. Te espero en este curso de cosmética natural en Laia Naturopatía.